Para mantener y mejorar tu salud bucal y la de tu familia, en Plan Dientes Sanos te ofrecemos todas las especialidades. Odontología general y estética, ortodoncia, ortopedia, cirugía maxilofacial, periodoncia, endodoncia, prótesis y en especial, implantes dentales. Incorporamos las últimas novedades tecnológicas y la experiencia de un personal especialista en fabricar sonrisas. Plan Dientes Sanos, calle Duarte 244, sector el 90, teléfono 809-525-3757.